¡Eo, Dan! ¿Qué tal? Mejor que tú, querida. Cuando el jefe sepa quién ha hecho todas las entrevistas, te va a caer una buena. No se enterará. Lisa Ler no es ninguna chivata. O sí. A veces digo cosas que no quiero decir. No te atreverás. Ponme a prueba. ¿Cuál ha sido tu crimen? Conocerte. ¿Algo habrás hecho para que el jefe te degrade de tu amada sección de deporte, esa crónica social? ¿Te emborrachaste? Yo nunca bebo, querida. Nunca. Escribes mal y el jefe quiere que aprendas de mí. Sigue en tu mundo, querida. La realidad te sienta mal. Tu constante indisciplina hizo que el jefe se harta así. Lleva años harto de mí. Se ha convertido en su estado natural. Me da igual lo que hicieses. Fascinante. ¿Qué hará Vigal ver en el despacho de Fies Randolph? No. Imposible. ¿Aún no lo has descubierto? ¿Leís a leer? ¿La gran periodista de investigación? ¡Qué bache de resultados! ¿Quieres oír la historia de Vigalberg? La conozco. No es necesario que me la... Vigalberg, conocido anteriormente como la criatura, reanimado mediante electroshock y ensamblado a partir del cadáver de un culturista accidentado y del cerebro del científico más grande de nuestros tiempos. Crea su propia línea de ropa y complementos hace cuatro años. Nobel de Medicina hace tres, Nobel de Filosofía hace dos, Nobel de la Paz el mes pasado. Ya estoy. Últimamente hay mucho monstruo haciendo cosas raras, ¿verdad? Feo Frankie Stanky desapareció durante diez días y volvió con el careto operado. Ahora es diez años más feo. Lo de Vigalberg puede ser un bombazo. El hombre más inteligente del mundo, pillado y fragante. La periodista más tarada del Quill lo cuenta en exclusiva. Te llevas bien con mucha gente, ¿no? Pero el copo está lleno, querida. Prueba la temporada que viene. Chulo. Loca. ¿De qué hablábamos? Ah, sí. Ojo con el anticongelante. Te deja el cutis como esparto. A la izquierda, es ponche de calabaza. A la derecha... ¿Has bebido anticongelante? ¿Qué va? Me lo unté en la cara. Hacía frío. ¡Congélate! Chulo, chulo. Una vez me pillé la cabeza con el del coche de mi padre. Anne-Marie, mi hermana lista, era Tarzán. Queenie, mi hermana guapa, era Jane. Yo era Chita. Y el coche hacía de cocodrilo. Dentro está Toby III, la mascota de la mansión Fitz Randolph. ¡Eo, chiquitín! Sabía que vendrías. Llévame contigo. ¿A dónde? Al más allá. A mi última morada. Al descanso eterno. Ni hablar. Nunca en la primera cita. ¿Acaso no eres mi parca? La dama del último duelo. Portadora de la guadaña. Extractora de almas. ¡Ah! Ya sé de quién hablas. Es un tipo con hipo que sigue en la fiesta. Muy mayor. Soy Liz. ¿Y tú? Phil. No llega ni hora. No llega. ¿Has visto a Big Albert? He visto cosas que jamás imaginarías. He visto matojos crecer más allá de la valla. He visto luciérnagas brillar en la oscuridad. Cerca de la puerta de la mansión. Todo eso he visto. Y mucho más que se perderá en el tiempo. Pero a Big Albert, no. Hablemos de ti. No te había visto nunca. ¿A qué te dedicas? A deshojar la margarita de la existencia. La espicho. No la espicho. La espicho. No la espicho. La espicho. ¿En qué trabajas mientras deshojas la margarita de la existencia? Jardinero. Planto. Riego. Corto setos con la sierra. Observo como todo decae. Bajo el implacable peso del tiempo. ¿Qué hay tras esa puerta? Mi tallercito. Mi invernadero. Mi valle de lágrimas. ¿Quieres entrar? Nunca en la primera cita. Desconcertante. ¿Qué haces aquí, quieto? No lo estoy. Me arrastro ineludiblemente hacia el amargo desenlace. ¿Qué haces? Mucho borracho suelto. Pisaba en el césped. Hombres huecos aplastando lilas en la tierra muerta. Lo siento. No das para buenos titulares. ¿Estás triste? Tristeza es solo el verdadero nombre de aquello que tú denominas vida. Ea, luego hablamos. Si no la espichamos antes. ¿Qué malas pulgas gastas, Toby? Pensaba acariciarlo, pero se fastidia. Eo, señorita, pensé que se iba. ¿Señor Fitzrandolph? Ande, siéntese conmigo, señorita Aller. No la hacía tan juerguista. ¿Yo? No, me quedo aquí por celo profesional, ¿sabe? No necesita excusas, señorita. La becaria de mi amigo Murray siempre es bienvenida. En realidad, me refería a su peculiar estilo de baile. Pues vaya. ¿La he ofendido? Sí, no, quizá solo es que... ¿Cómo es que está aquí sentado? Me encantan las fiestas, pero ya tengo una edad. Al ser el anfitrión, no puedo irme a la cama, pero al menos aquí estoy tranquilo. En la entrevista de antes, he olvidado preguntarle... ¿Se lleva bien con todas las estrellas de sus superproducciones? Intento ser un buen jefe, pero no siempre es fácil. Se le sube la fama a la cabeza, hacen cosas extrañas. Big Albert, se ha... Sí. Sí, ¿qué? Big Albert, ¿qué le sucede? No, ¿se encuentra mal? Señorita, si sigue así, acabaré justificando a quienes la apodan Liz la loca. ¿Qué tal va su empresa? Razones su respuesta. MKO sigue siendo la mayor productora de cine del país y del mundo. Nosotros pusimos de moda el cine de terror, pero aún nos quedan muchas bazas que jugar. Donaciones, fundaciones, actos benéficos... ¿Se queda algo para sí mismo? Solo cumplo mi obligación social para con los menos afortunados, señorita. Sin el café que la sustenta... La crema de la sociedad acabaría por hundirse. Acabaría por hundirse. ¿Cómo sabía que iba a decir eso? ¿Cómo sabía que iba a decir eso? No lo sabía. Desconcertante. El cine de terror ha conseguido que los monstruos estén bien vistos en sociedad. ¿Orgulloso? No, señorita. Cierto es que ya no nos persiguen y que por fin tenemos los mismos derechos que todos. Pero, desgraciadamente, aún quedan muchas mentes que cambiar. Hay tanta gente que juzga a los demás por su aspecto. Volvamos a la charla informal. No soy la becaria de nadie. Oh, disculpe. ¿Por qué es usted tan joven y Murray es tan, tan, ya sabe, tan Murray? Dan es periodista deportivo. ¿De qué lo conoce? Solo le diré una cosa. Los freaks. Ah. Son míos. ¿Me alegro? El equipo de béisbol, señorita. Lo compré hace años y Murray viene a todos los partidos. ¿Por qué Dan cae tan bien a todo el mundo? No quiero parecer soberbio, pero Murray es como yo. Ambos procedemos de clase baja. Ambos nos hemos hecho a nosotros mismos. Y ambos seguimos mostrándonos cercanos ante todo el mundo. Dan es un chulo. Es usted muy dura con él y creo conocer la razón. ¿Le atrae? ¿Pero cómo se atreve? ¿Sabe que una vez tumbé una nevera a cabezazos? ¿Se cree mejor que una nevera? ¡Estaba llena! Veinte, doce, uno, cuatro. Qué bien estamos aquí, ¿eh? Dan no merece que hablemos tanto de él. ¿Qué pasa con mi estilo de baile? En fin, usted no suele bailar en público. Casi nunca he bailado en público, pero en el espejo me veo muy bien. Entonces no deje que nadie le diga lo contrario. Si de joven no hubiese creído en mí mismo, hoy no sería quien soy. ¿Insinúa que bailo mal? No, aunque quizá la sociedad no esté preparada para una mujer que mueve tantas partes de su cuerpo tan rápido y con tanta libertad respecto al ritmo. Ajá, soy feminista. Sopa Juliana. No la entiendo. ¿Le apetece? ¿El qué? La sopa Juliana. Ah, ¿qué lleva? Desconcertante. Volviendo a lo anterior, voy a dar una vuelta. Solo una cosa, señorita. Sabrá usted que conozco a algunos de los mejores médicos del país. Entre ellos, psiquiatras. Yo tengo un primo veterinario. Eh, he podido observar que a veces dice cosas desconcertantes. Sí, he leído mucho. Ya, 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 ya. Es lo de la sopa Juliana, por ejemplo. Pobrecito, ¿no hace nada? Sí, no, 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 no la retengo más. Contras, no puedo entrar al pasillo que lleva el despacho de Fitz Randolph si él está justo al lado. Prost, se lleva bien con Dan. La idea es esta. Mala idea. Bueno. Mala. Chulo. Loca. Dan Murray, ¿estás diciéndome que no piensas entrar a la mansión ni llevarte a Fitz Randolph lejos del pasillo? Buen resumen. Pues vale. Vale. Bien. Bien. Pero Lisa Lair no era mujer que se rindiese fácilmente y decidió que convencería a Dan para que se llevase a Fitz Randolph lejos del pasillo. ¿Qué, chiquitín? ¿Vigilando las escaleras? Área restringida. Única persona autorizada, William A. Fitz Randolph. No te preocupes que no pretendo subir. Arriba están los aposentos de Fitz Randolph, ¿verdad? Área restringida. ¿Qué pasa si subo por las escaleras? ¿Qué te meto? Yo tengo educación porque fui a una escuela de señoritas. ¿Y tú? Negativo. Un placer. Hasta luego. Negativo. Eo, chiquitín. No tengo nada en contra de tu hermano de enfrente, pero aquel simpático de la familia eres tú. Área restringida. Única persona autorizada, William A. Fitz Randolph. Ya veo. Arriba están los aposentos de Fitz Randolph, ¿verdad? Área restringida. Yo tengo educación porque fui a una escuela de señoritas. ¿Y tú? Negativo. Rellena las pausas. Su madre le encargó llevar una cestita a su abuelita, pero debía tener cuidado porque en el... Área restringida. Vivía el lobo, que era un animal de talante un tanto... Negativo. Y tanto es así que se metió en el... Área restringida. De la abuelita y se hubiese dado un final harto... Negativo. Si un leñador no hubiese dicho al lobo... Que te meto. Un placer. Hasta luego. Negativo.